Situaciones lamentables abundan en este mundo, pero la que presentaré el día de hoy sobrepasa muchas de estas, una trágica historia que quedará marcada en tus recuerdos. Maryland, Estados Unidos, 22 de mayo de 2015. Nos ubicamos justo en Will's Memorial Park, es precisamente aquí donde tuvo lugar un terrible hallazgo. Un testigo se encontraba en el lugar. Este se precata de un particular y sospechoso comportamiento de una mujer que jugaba en un columpio con un niño. Ella se mostraba tal como si estuviera fuera de este mundo. Inmediatamente el testigo dio aviso a las autoridades locales sobre aquel extraño suceso. Cuando los agentes arribaron al lugar, justo a las 6.55 de la mañana, encontraron a la mujer, quien continuaba meciendo al pequeño. Para sorpresa de los presentes, lo que parecía un momento de diversión entre madre e hijo, no era más que la espeluznante escena de una mujer jugando con el cadáver de su propio hijo. Se presume que la madre y el hijo habían pasado toda la noche en el hogar. El menor, de tan solo 3 años de edad, no presentaba ningún traumatismo, por lo que su cadáver fue trasladado para practicarle la autopsia y determinar la causa de muerte. En cuanto a la mujer que aún no ha sido identificada, fue llevada a un hospital para una evaluación médica. Actualmente se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, esto para descubrir qué los condujo hasta esta situación. Quizás una madre desesperada, la muerte inesperada de su hijo, la llevó hasta el borde de la locura. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.